Por supuesto estamos más que listos, creemos que la ciudadanía es lo que quiere, conocer las principales propuestas de sus candidatos, cómo pensamos y sobre todo de qué manera podemos contribuir a que este México siga adelante, sobre todo cambiar el rumbo que México necesita. Esperaremos, sobre todo tendremos que ser aquí muy respetuosos de lo que son las leyes electorales.